Dímelo por ti, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres, dímelo por ti. ¿Tiene algo para la cámara? Ya, te estoy grabando, pero sigue. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace con la moto? ¿Quién está ahí? La Arba. ¿Quién está ahí? Claro. ¿Qué patada, toda la Tamara, de parro, parro? Marzo. Pero tú me estás me lo ojo. ¿Quién está ahí? ¿Qué patada, toda la Tamara? ¿Qué patada te amará, de parro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!